La democracia y la república es un factor que no contribuye al origen del Estado, que sí contribuye a su expansión. El poder antiguo, el poder antes de la Revolución Francesa, básicamente, era un poder personal, era un contrato, que era un contrato más allá entre el rey y una serie de súbditos, y a quien se le obedecía, a quien se le debía respeto, a quien se le pagaba el tributo, era una persona, que era un rey. Pero claro, eso tenía un papel limitador enorme. Cuando alguien nos cobraba impuestos, veíamos rápidamente la persona cobrando, veíamos un rey rico, un rey con muchos amantes, un rey con muchos lujos, entonces no queríamos, no resistíamos, había lo que se llama conciencia de clase a la hora de resistirse al poder real. Pero no, ahora somos todos. El Estado es un ente gracioso. Ahora no damos la vida por Efraín Ríos Montt, no damos la vida por Otto Pérez Molina, no damos por el pueblo de Guatemala, que es un ente así, como ficticio, o como muy mágico, una especie de atributos, o lo damos por España, o lo damos por algún tipo de ente imaginario así, pero dotado de una especie de atributos positivos, ¿no? Y eso, claro, cuando pagamos atributos no se lo pagamos a un señor concreto, se lo pagamos a todos los guatemaltecos, no lo pagamos a nosotros mismos. Cuando se le ponemos de duda pública, es más de lo que hablamos a nosotros mismos. Y además, como es tan legítimo, cualquier cosa aprobada por la mayoría, pues es acatada sin discusión. Simplemente porque siguen los procedimientos y supuestamente representa a la mayoría del pueblo guatemalteco. O el pueblo español, o el pueblo hondureño, o el pueblo mexicano, cualquier pueblo se lo ocurra. ¿Y cuál es el rol de la ley? La ley, pero yo lo explico muy bien, Bastián, ¿no? La ley, y esto es lo que tenemos en Cadesmín, la ley, tal como entendemos, nosotros distinguimos, los, bueno, los austriacos antiguos distinguimos entre ley y legislación. Lo que hay ahora es legislación, no es ley. Y, como decía Cadesmín, la ley es la voluntad del Führer, como decía el piano, la ley es la voluntad del César. Es decir, la ley a día de hoy, la ley encarnada, la ley positiva, es la decisión de un político. Y cualquier decisión que le tome, si tiene una mayoría parlamentaria, es la ley. La legislación antigua era distinta, era un conjunto de costumbres que se iban sancionando más o menos evolucionamente por lo largo del tiempo. Pero ahora no hay ley, hay legislación. La ley es una narración de poder, es el poder expresado de forma escrita. Yo quiero hacer una ley que prohíba la importación de bananas, por ejemplo, para que no compitan con mis bananas, para favorecer a mis amigos los bananeros de aquí. Yo hago una ley, quiero tomar esa decisión, pero la plasmo en una ley, en un decreto o en un tipo de cosas. Y así ya está. Es una ley a día de hoy. Igual con la Constitución es algo así también. Es un elemento de poder, si fijas, las constituciones van cambiando. En la época van cambiando las modas políticas, van cambiando. En el contexto de las crisis políticas y las crisis económicas que estamos viviendo, y en el contexto de este redescubrimiento del Estado como algo generador de violencia... Eso viene de un libro que se llama The Ted Scopper, Bring the State Packing, trayendo de nuevo el Estado a la discusión. Durante mucho tiempo, sobre todo las ciencias políticas, lucieron el papel del Estado, lucieron el papel del poder. Lo que estudiaban las ciencias políticas básicamente eran procesos. Estudiaban elecciones, estudiaban procesos de la valoración de políticas públicas. Estudiaban todo de una forma muy aséptica, como si fuera una cosa así buena. Partiendo de un apriolismo bueno, de que lo que hace el Estado es por el bien común, pues estudiaban las etapas de una política pública, cómo se hacen unas elecciones, cómo se hacen un referéndum, cuál es la mejor forma de organizar las instituciones. Pero no entraban a fondo en qué es el poder, qué es el Estado, por qué mandan, qué es el Estado. No, no entraban en eso. Entonces sí que hay un redescubrimiento en esto. Pero sí, perdón que te... No, no, pues buenísimo. Pero en ese contexto del redescubrimiento, ¿qué futuro tiene el Estado-Nación como lo conocemos ahora? Ay, no lo sé, porque eso es lo que se evoluciona. Las formas del Estado fueron cambiando con el tiempo. Ahora estamos, por ejemplo, en la Unión Europea está apareciendo una forma política nueva. Es poder igual, pero no tiene una forma de Estado-Nación, sino que es una especie de supra-Estado, como lo sabe un periódico germán, entonces estamos viendo un que va a salir de ahí. Puede cometerse una especie de dictadura burocrática o hiperlegítima, puede fragmentarse de nuevo. No se sabe, es un... Estamos asistiendo a esa evolución que puede salir de ahí, no lo sé. Sí, el Estado-Nación puede morir, pero igual que nació. Es una... De hecho, el programa Nación nace contra formas que para mí es mucho más interesantes. Nace contra el saco del imperio germán, por ejemplo, nace contra las ciudades-Estado. Nace, por ejemplo, contra las ligas, la Liga Anseática, por ejemplo, que eran ciudades que no tenían continuidad territorial, tenían la misma ley, la misma moneda, pero no tenían continuidad territorial. La idea de que el Estado es un territorio y que tiene que ser continuo, y que todo lo que hay en ese territorio tiene que ser igual, es una idea. Todas las ciudades tardían. No es desde los orígenes. La gente antes admitía, por ejemplo, que había varias soberanías, que en ningún territorio podían haber varias soberanías. La del Papa, la del Rey, en contradicciones, y que había límites al poder. Que el Estado no era soberano, sino que había muchos poderes que frenaban ese poder. Había poderes en concurrencia. Pero desde la parte de nuestra Nación, tenemos la idea de que en cada territorio tiene que haber un jefe, el único jefe. Preguntaba precisamente porque mencionó la Liga Anseática y las ciudades-Estado, y actualmente se habla de ciudades libres, se habla de Lipsons, por ejemplo, y dentro de esta nueva teoría del Estado, ¿hay lugar para ese tipo de experimentos y exploraciones? Yo creo que sí, y los experimentos proratorios también. ¿Sabes qué pasa? Que al final son como entes tolerados. Es como los países fiscales. Lo que tengo yo miedo es que se convierta en algo de eso. En una especie de ente tolerado, a ver qué pasa ahí, o dejar de hacer. Y como moleste mucho, pues es fácilmente acabado con él. De hecho, en Europa estamos todo el día hablando de legislaciones que acaban por los países fiscales. O sea, en Europa hay muchas zonas, dicen que Guatemala también no es una, aún leí en la persa de hoy. Pero bueno, el IH, este, hay Mónaco, San Marino, hay una especie de islas en el canal, hay la de Man, etc., unas series de islas así, Gibraltar, hay una serie de enclaves que funcionan así como este tipo de cosas. Pero claro, esos planes son fácilmente, se puede acabar fácilmente rápidamente con ellos, ¿no? Es un reto para cerrar la frontera o quitarles una especie de destapos, se puede acabar con ellos. Yo creo que me temo que este tipo de islas, que sí que se otorguen, que son buenas, que sirven como experimentos para crear cosas nuevas, que sean, claro, a medio plazo se puedan convertir en unos toques que caben con ellos. Pero bueno, como experimentos también, mientras se pueda hacer, sí, me parecen muy interesantes. Por ejemplo, Free State, creo que está acá de aquí, ¿no? Está haciendo un experimento aquí. En Honduras, por ejemplo, está haciendo unas... Quieren hacer una isla también, que se llama, una isla en medio del mar o totalmente libertaria. Sí que me parece bien. Pero ya hay experimentos por el mundo, ¿eh? O sea, hay países como Mónaco sin impuestos, o literalmente casi sin impuestos. Y hay que progresar y van bien, ¿eh? No son malos ejemplos. Finalmente, ya mencionó algún libro, pero si algún estudiante se acercara y le dijera a profesor Bastos, ¿qué me recomienda de leer para aprender más sobre estos nuevos descubrimientos o redescubrimientos de la teoría del Estado? ¿Qué le recomendaría? Yo, a ver, que depende de la dificultad de la mafaza de la estudiante. El libro muy completo es el Estado, la primera de ellas hay. Que es un estudioso húmero, que es un especulador financiero, que se hizo muy rico. Después vendió toda su fortuna, lo liquidó y se retiró a una casa de la paja para estudiar todo el día. Y se dedica a estudiar, a escribir sobre teoría política desde un punto de vista libertario. Este libro es muy bueno. Por ejemplo, también recomiendo mucho este capítulo de ti, que se llama Guerra y Construcción de Estados como Primo Organizado. Se puede encontrar fácilmente en Internet. Contratando estas palabras, ya está. Pues, muchas gracias por compartir con nosotros estas ideas, profesor Bastos. Y a ustedes también. Muchas gracias.